Pobre negro carimbo El negro carimbo marcado fue Con un hierro candente, sí señor Allí en los tiempos de la esclavitud El negro carimbo marcado fue Cuando su cuerpo lacerado fue Carimbo gritaba así El blanco que me hiere sin piedad No tiene sentimiento ni valor La ira de mi Dios se le caerá Y más nunca tenderá la salvación Carimbo, Belén Nunca se nos venga Pobre negro carimbo Pero mal Dijo al verdugo mayora Chimboró que allí en los tiempos de la esclavitud Carimbo marcado fue Te digo con aquí el hierro candente Pero maldijo al verdugo del mayora Ya pobre negrito carimbo Carimbo Nunca se pudo vengar Chimboró pobre negrito carimbo Pero mal Dijo al verdugo mayora Pero los tiempos ya están cambiando bastante Que así que puede descansar en panes Grito carimbo La maraca infame Que te inflige el mayora Ya no se inflige más carimbo Carimbo Belén Nunca se nos venga Chimboró pobre negrito carimbo Pero mal Dijo al verdugo mayora Carimbo Carimbo No carimbo No carimbo Carimbo Bebé Nunca se nos venga Pobre negrito carimbo Pero mal Dijo al verdugo mayora Y pobre carimbo Pobre negrito carimbo La maraca infame Que te inflige el mayora Pero maldito ese mayora Carimbo Nunca se pudo vengar La maraca infame La maraca infame Llega carimbo Pero mal Dijo al verdugo mayora Pero los tiempos ya están cambiando bastante Descansen Pa pobre negrito carimbo La maraca infame Que te inflige el mayora Que te inflige el mayora Quema Y como quema Me da Ven E glaube carimbo Venga Que te inflige el mayora